Música Vamos a bailar Pero con quien Con el flaco llaro Y su pico Llaro Llaro Música 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 Caminar, se combinar Se combinar Se combinar Como se combinar Y yo ya No piernas Caminar Como yo Caminar 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 Tu Caminar Caminar Cañuero del río Arauca, no sé malo y pásame pa'l otro lado Cañuero del río Arauca, no sé malo y pásame pa'l otro lado Acañuero del río Arauca, no sé malo y pásame pa'l otro lado Cañuero del río Arauca, no sé malo y pásame pa'l otro lado La gente de la estación, el quemado, o el amigo Emilio. Y en la barranca de ampunés, hay ampunés suspirando mi gabila. Y en la barranca de ampunés, hay ampunés suspirando mi gabila. Y en el suspirón, si la potratada con mawai. Y en la barranca de ampunés, hay ampunés suspirando mi gabila. Y en la barranca de ampunés, hay ampunés suspirando mi gabila. Y en la barranca de ampunés, hay ampunés suspirando mi gabila.